Bien, en este video vamos a hablar sobre la cascada en CSS y especificidad y herencia y recuerda que las siglas CSS corresponden a Cascading Style Sheets o hojas de estilos en cascada entonces veamos de qué se trata eso en cascada. Imagínate que tenemos este H1, tiene un class Heading, un ID Heading y un contenido Hola Mundo y tenemos este CSS y la pregunta es, bueno si te das cuenta, tenemos varias reglas que entran en conflicto la primera está utilizando el ID de SH1 como selector y le está aplicando un color naranja después tenemos un selector de clase, está utilizando la clase de ese elemento y le está asignando un color azul y por último tenemos un selector de elemento o con la etiqueta que le está asignando un color verde y la pregunta es, es claro que estos estilos están en conflictos pero cuál le va a aplicar el navegador bien, y eso es lo que vamos a ver cómo funciona en este video ahora, qué significa eso de la cascada la cascada es una técnica en la que el navegador le aplica el estilo a los diferentes elementos utilizando tres criterios, la importancia, la especificidad y el orden la importancia del orden son relativamente fáciles de entender, la especificidad es un poquito más complejo aunque nada del otro mundo y vamos a empezar por la importancia después vamos a ver el orden en el código y por último la especificidad, entonces empecemos la importancia es que los estilos pueden venir de tres fuentes realmente dos pero antes se podían ser de tres primero los estilos del navegador que tienen la menor importancia por defecto el navegador le aplica unos estilos a una página segundo, podían venir de los estilos que el usuario le haya aplicado antes los usuarios podían definir una hoja de estilos que se aplicaba después de los estilos que le aplica el navegador pero realmente ahorita casi la mayoría de los navegadores no permite hacer eso y por último ya están los estilos de la página, los estilos que el autor le aplicó a la página que son los que tienen mayor importancia y sobre escriben los otros dos bien, esa es la importancia ahora el orden en el código también es clave a la hora de decidir qué estilos le va a aplicar el navegador a un elemento si hay conflictos por ejemplo acá tenemos dos reglas CSS que están claramente en conflicto y una le aplica el color naranja y la otra verde y la pregunta es qué color va a tener ese H1 la respuesta es que las reglas declaradas más abajo sobre escriben las que están más arriba siempre y cuando la especificidad que es lo que vamos a ver más adelante sea igual en este caso como los dos utilizan el mismo selector la especificidad es igual y por lo tanto va a quedar con un color verde porque esa regla está definida más abajo y con eso hay que tener mucho cuidado porque pueden ocurrir problemas como este imagínate que tuviésemos esta regla CSS digamos vamos a aprobarla y aplicarla bueno es que aquí ya me daño la sorpresa pero lo que vamos a hacer es utilizar JS Fiddle vamos a hacer un H1 que sea hola mundo y le vamos a aplicar esa regla y fíjate que aquí tenemos que el color es naranja pero nos está mostrando que es verde listo y el problema es si lo alcanzaste a ver es que aquí más abajo tenemos otro color otra definición otra declaración que sobre escribe la que está más arriba y le cambia el color a ver esta es una causa común de errores y de dolores de cabeza así que ten cuidado con eso y la mejor forma de revisarlo es inspeccionar elemento y uno separa sobre la etiqueta y aquí se ve claramente que está tachado este color orange y la razón es que aquí más abajo está este green entonces esa es una forma de saber mi declaración está tachada ¿por qué? ¿quién la está sobre escribiendo? y aquí en los developer tools se ve muy fácilmente sigamos entonces ese es el orden del código ahí tenemos que el problema era que estaba ese color verde y si tú tienes dos hojas de estilos referenciadas en tu documento y una tiene sobre escribir los estilos de la otra digamos que se utiliza el mismo criterio del orden si hay estilos definidos en styles2 styles2.css que sobre escriban los de styles1.css esos son los que van a tener efecto bien, entonces ya vimos importancia y orden del código ahora entremos a la especificidad que es la mayor causa de confusión y la idea de la especificidad es que si dos selectores aplican el mismo elemento cómo sabemos con qué estilos va a quedar ese elemento y lo que dice la especificidad es que el selector que sea más específico gana y entonces la pregunta se convierte es cómo se calcula esa especificidad entonces tenemos aquí cuatro formas de aplicar estilos a un elemento los estilos inline que es una mala práctica pero a veces uno los ve los por ids entonces en este caso le estamos asignando a un elemento con id mi-div un color de texto rojo por clases entonces acá le estamos asignando a un elemento con clase mi-div color rojo y por último utilizando la etiqueta en este caso al div a los divs le estamos aplicando el color rojo bien entonces la forma en que el navegador calcula la especificidad es la siguiente él a los elementos a todos los selectores que utilizan elementos para seleccionar digamos los elementos a los que le quieren aplicar los estilos le asigna un punto a las clases le asigna 10 puntos y a los ids le asigna 100 puntos y entre más puntaje tenga un estilo o un selector más específico es los estilos inline siempre ganan no importa lo que uno haga pero como decíamos esa no es una buena práctica es mejor separar el CSS del HTML y ya teniendo esta idea que los ids valen 100 puntos las clases 10 puntos y los elementos 1 punto podemos ya resolver este problema y es con qué color va a quedar este h1 de acuerdo a estas reglas que están en conflicto lo podemos ver en el JSFiddle entonces vamos a copiar esta regla CSS y aquí vamos a pegar esto por acá cerramos esto peguemos esas reglas que están ahí en conflicto y pongámosle al h1 un id de heading y un class heading lo corremos y fíjate que el color ganó el primero porque es el más específico es el que está usando el id y los ids son mucho más específicos si inspeccionamos elemento podemos ver que subamos esto un poco él igual está aplicándole los tres estilos pero gana el id después si quitáramos ese elemento que lo podemos hacer aquí en el developer tools con este checkbox lo deshabilitamos después seguiría la clase la regla que utiliza la clase como selector y si la deshabilitamos ya seguiría el elemento entonces ahí se ve en verde esa es la forma en que funcionan los selectores pero no siempre es tan fácil veamos un ejemplo más complicado imagínate que tenemos este html tenemos un div con id wrapper dentro tenemos una lista no ordenada con clase de main-nav y dentro de eso tenemos unos li's con unos vínculos y la pregunta es si tenemos estas dos reglas CSS con qué color van a quedar esos vínculos bien y fíjate que estas dos reglas están claramente en conflicto los dos seleccionan esos vínculos dentro de esos li's pero de diferente forma el primero utiliza el ul.main-nav espacio li espacio a y el otro utiliza div espacio punto main-nav li a y lo que uno puede hacer es sumar los puntajes sobre las reglas sobre el selector de estas reglas y ver cuál es el más específico entonces veamos el primero el primero tiene un elemento que equivale a un punto después tiene una clase punto main-nav que equivale a 10 puntos después tiene li y a que cada uno equivale a un punto y si sumamos eso da 13 y veamos el de abajo el de abajo tiene un div que corresponde a un punto una clase que corresponde a 10 y dos elementos más que corresponden cada uno a un punto así que si sumamos eso también nos da 13 y entonces si tienen la misma especificidad qué criterio se utilizaría en este caso el orden en el código como la segunda regla está definida después que la primera en este caso los vínculos tendrían color naranja en este caso particular ahora si tuviéramos otra regla sobre ese mismo HTML que fuera la siguiente numeral wrapper recuerda que todo está dentro de un div con class wrapper con id wrapper perdón numeral wrapper espacio a y le asigna un color rojo si sumamos esta especificidad recuerda que los IDs tienen 100 puntos y los elementos 1 entonces esto sumaría 101 y esta regla le ganaría a las otras dos no importa si está antes o después en el código y esa es la especificidad así es que se definen qué estilos le va a aplicar el navegador a los elementos y por último tenemos la herencia y la idea es que hay ciertas propiedades CSS que se heredan y otras no y uno puede buscar en internet busquemos rápidamente por acá which CSS properties are inherited por ahí ya la tenía y si le damos enter aquí él nos muestra la lista de propiedades CSS que se heredan y si tú lo piensas por ejemplo veamos aquí una por ejemplo el font size el tamaño de la fuente si uno le aplica un font size al body eso lo van a heredar todos los elementos y van a utilizar ese tamaño de fuente a menos de que uno ya le cambie algún elemento ese tamaño específicamente pero esa es una de las propiedades que se heredan en cambio hay otras como por ejemplo los márgenes los márgenes no se heredan si uno le aplica un margen a un div los hijos de ese div o los elementos anidados no van a tener tan bien ese margen van a tener su propio margen y es más que todo sentido común en este punto simplemente hay estilos que funcionan mejor si se heredan mientras que otros no bien eso es todo por este video así que avancemos vamos a ver